¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box en Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán aquí en la Ciudad de México y pues hoy tenemos un programa muy especial porque queremos mostrarles todos los SH Fewords que tienen aquí en la tienda para ustedes porque son varios personajes, algunos son resortidos, otros ya se han acabado, otros son nuevos y que acaban de llegar entonces pues vamos a empezar con el único, el inigualable, el señor que lo empezó todo por así decirlo en el universo cinematográfico de Marvel Iron Man versión Mark 50, está increíble y podemos ver todos los accesorios que trae de hecho esta es una característica muy especial de Marvel con SH Fewords, con Bandai porque tienen muchos accesorios todos los personajes de Marvel entonces podemos ver que tiene pues la figura en sí y son súper súper posables esta es una de las características especiales de esta línea y bueno trae los destellos, los propulsores, los como les quieran llamar, los rayitos, el ataque que hace el mismísimo Tony, trae igual los impulsos que se le ponen en los pies para simular que está despegando y está increíble y aquí atrás, esto es lo que amo de estas cajas viene una propuesta para posarla, viene incluso con el cañón viene todo, tiene su base para sostenerlo es decir, si lo queremos poner así justamente flotando en el aire o en una pose que requiera un poquito más de sostén para el equilibrio esta base, la pinzita nos ayuda mucho y bueno, distintas maneras de poder posar a nuestro querido Tony Stark vamos a dejar este muchachón por aquí vámonos con Spider-Man que este es de los más buscados, de los más vendidos, de los más queridos entonces está increíble esta es de mis figuras favoritas de esta línea debo confesarlo porque sí es muy, 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 muy multiposable y está padrísimo porque tiene articulación hasta en los homóplatos y hace justicia a lo que es el personaje Spider-Man entonces sí lo puedes poner así, sí lo puedes poner trepando y en muchas formas más de accesorios trae pues sus telarañas trae diferentes ojos eso quiere decir que se le quitan sus ojitos de aquí y se le ponen los otros, sus telarañas para hacer la simulación y bueno, el intercambio de ojos vamos con T'Challa, Black Panther que está súper, súper increíble este personaje que nos lo presentaron durante el 2018 y bueno, trae hasta sello de calidad de que está increíble es una cosa hermosa, preciosa de verdad en escenografía él no trae la base como los demás él trae estas piedras como si estuviera, como si fuera el rey de la roca conquistando la roca entonces está padrísimo porque vienen con diferentes colores y texturas entonces es una cosa hermosa y otra cosa que caracteriza mucho a esta marca es que los trajes tienen una textura increíble tienen una impresión de rostro 3D por decirle, de una manera sensacional es decir, se ven realmente como los actores como en la película aquí como lo tenemos con casco pues la verdad no hay un gran comparativo que hacer al igual que con Iron Man y con Spider-Man pero ahorita vamos a ver a Black Widow que esa sí está de guau pero bueno, entonces volvemos al punto trae todos los detalles del traje los detalles plateados aquí el detalle del collar y está súper increíble vean me encanta que trae la propuesta de poses pero bueno vamos con otros de los queridos que este es Spider-Man Homecoming que de verdad este es el que más ha arrasado en el mercado se ha ido, ha regresado se ha ido, ha regresado y pues bueno trae toda la base este trae su diorama por llamarle de una manera para que lo puedan exponer todos ustedes exhibir donde viene la pared con el logo de Spider-Man y bueno en la simulación de que está trepando de hecho la asita que siempre nos ponen se adhiere a la pared para que él pueda estarse columpiando o hacer la simulación de que se está columpiando como lo vemos aquí aquí vienen todas las piezas sueltas y como se arma y todo lo demás está increíble la mochila viene incluso simulando escenas de la película aquí esto está padrísimo eso quiere decir que sí de verdad lo podemos acomodar y recrear todas las aventuras igual tiene los ojos intercambiables intercambia de manos trae la mochila trae el celular y todo esto está súper súper cool y vámonos con Black Widow que esta es una edición muy bonita muy especial porque hasta genera la sensación de la explosión es igual que Black Panther tiene esta Tamashi Effect en Explosion ella viene corriendo de una explosión entonces tiene piedras con incrustaciones como si ella viniera corriendo a la acción o de la acción entonces está padrísimo y el detalle que les decíamos de la cara vean es igualita Scarlett Johansson no me pueden decir que no se están rifando con la impresión con los detalles que le ponen a las figuras porque de verdad esto es algo que agradecemos todos porque si bien hay muchas figuras basadas en los cómics que esto se agarre de las películas y que de verdad se parezcan es algo que agradecemos todos los coleccionistas igual viene con varios accesorios mayormente son las las rocas que les menciono y bueno su su arma lista para la acción y vámonos con el señor que nos han presentado durante todos estos 10 años Thanos que este señor no o sea no puede decir más vean la figura está increíble el morado era un morado que todos íbamos a discutir en un momento porque hemos visto figuras donde es más claro es más oscuro no este es el morado perfecto a mi parecer y bueno tiene todos los detalles del traje aquí abajo de hecho del lado de atrás la capa si tiene un plástico un poco más suave entonces si se puede mover mejor para que lo articulemos de la manera que nosotros querramos trae el cambio de cara y bueno él es el más sencillo de todos no necesita más más que el guantelete que ya lo tiene y pues bueno pues amigos esto es lo que pueden encontrar parte de lo que pueden encontrar de la línea de Sage Figuarts aquí en Toys in the Box en Avenida Miguel Hidalgo número 9 recuerden que hay sistemas de apartado pago con tarjeta de crédito de débito y con pago en efectivo para que vengan busquen la pieza faltante de su colección de verdad hay muchas cosas esto fue un programa más de juegos, juguetes y coleccionables yo soy Marisol les dejo un besote y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!